No sé, no... Saber que es un programa que va a dar un poco bien, pero, no sé, no, la verdad es que les jugaba en ese todo en la gasi. Y yo digo, mamá. O sea, no sé qué decirte. O sea, mejor... ¿eh? O sea, eso fue. No, pero no, pero a o sea... O sea, voló un poco, como vos también como chas, o qué sé yo... Y pues, decí así que fue como... Y digo, claro. Y esa era rica porque te metí una nueva historia, y yo... Adiós.